Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a todos nuestros seguidores y seguidores de Inmobiliaria, Brito y Asociados. Aquí venimos con este avance informativo sobre esta propiedad pequeña de unas 15 tareas para aquellas personas que buscan un terreno, un terreno pequeño y manejable. En la actualidad tiene esta granja que comenzó a construirse y un pozo tubular que solamente le hace falta instalar la bomba sumergible. Es decir, a usted que anda buscando una finca pequeña, manejable, para usted establecerse en el campo y desarrollar algún proyecto agrícola, aquí le traemos esta propiedad. En las próximas horas estaremos dando más detalles en un video mucho más ampliado. Así que mantén la sintonía para que no te pierdas ni un solo detalle de esta propiedad. Será pues, hasta la próxima.